Y el presidente Rafael Correa votó esta mañana en la junta número 7 de la Unidad Educativa San Francisco de Quito, en el norte de la capital de la República. Dejamos un país transformado, con una economía transformada y estabilizado, afirmó el primer mandatario. El presidente de la República, Rafael Correa, arribó a la Unidad Educativa San Francisco, en el norte de Quito, pasada las 7 horas con 30 minutos de la mañana. Allí fue recibido por un nutrido número de simpatizantes que buscaban saludarlo y fotografiarse con él. Luego de atravesar la calle de honor formada por los miembros del ejército, ingresó al aula y ejerció su derecho al voto en la junta 7 masculina. A su salida fue abordado por los medios de comunicación, donde expresó palabras de gratitud, llamó a los ecuatorianos a votar masivamente con convicción, y ratificó que se encuentra listo un equipo de transición para el traspaso de la presidencia al candidato que resulte ganador. Nosotros vamos a dar la mesa servida al nuevo gobierno, porque es la mesa servida al pueblo ecuatoriano. Va a ser una transición pacífica, informada, sin sobresaltos, y con la mayoría de los problemas resueltos, al menos comparados con los que yo recibí en el 2007, nada que ver. Ante las concentraciones convocadas al término de la jornada electoral, dijo... Si es para violencia, para esgrimir pruebas falsas de un supuesto fraude, para no aceptar la derrota, la voluntad del pueblo ecuatoriano, pues todos debemos rechazar aquello. Y pidió que se respeten los resultados. Somos humildes en la victoria y seamos dignos también en la derrota. Aseguró que deja un país transformado y habló sobre la importancia de las elecciones en Ecuador para la región. Que yo recibí, país destrozado por la migración, desmoralizado, inmovilizado, invisibilizado en América Latina. Ahora somos referentes para la región y para el mundo, en muchas cosas. Y dejamos un país transformado, con una democracia vibrante, con una sociedad mucho más justa. Se despidió y salió del recinto electoral insistiendo en rechazar los actos de violencia. Fabiola Santana, Ecuador Elige 2017.